Soñaba que me adoraba Soñaba que me adoraba En silencio del olvido Pero por la hipocrisía Verda mi prenda querida Yo me quedé pensativo Soñaba que me adoraba En silencio del olvido Pero por la hipocrisía Verda mi prenda querida Yo me quedé pensativo Si tú vuelves a mi lado Terminará mi martirio Tengo el corazón herido Tengo el alma partida Y no estoy entre tus brazos Es que me falta un abrigo Si tú vuelves a mi lado Terminará mi martirio Tengo el corazón herido Tengo el alma partida Y no estoy entre tus brazos Es que me falta un abrigo Tengo el alma partida 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 Gracias por ver el video.